¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor y como ven les traigo el Too Many Items Mod. Básicamente este mod es de los más populares en la historia de Minecraft, ya que pues es de los mejores y de los que te ayudan mucho mientras estás jugando Minecraft, ¿no? Y básicamente pues lo que hace el mod, como pueden ver, agrega todos los objetos en un lado y está dividido en páginas, ahí le pueden ir cambiando como pueden ver y vienen absolutamente todos los objetos al 100% y nada más es eso, también puedes desactivar el creativo modo creativo como pueden ver ya estamos en supervivencia, todo normal y lo podemos volver a activar también lo que podemos hacer es activar la lluvia simplemente le damos en la gotita y ahí pueden ver que está empezando a llover la podemos desactivar, es decir, si estás en tu mundo normal, todo bien feliz y ya la nada empieza a llover, simplemente abres el Too Many Items y la desactivas lo puedes hacer de madrugada a mediodía atardecer con este botoncito y anochecer, como pueden ver y lo mejor también es que pues también lo puedes cambiar la dificultad desde aquí con la carita de creeper, todo chistoso y este también lo que está muy bueno es decir que tenemos muchas cosas en nuestro inventario, ahí pueden ver digamos que todo esto lo acabamos de recolectar y no queremos que se pierda o si nos morimos tampoco queremos que vaya a desaparecer entonces simplemente lo que podemos hacer es presionar acá al lado donde dice save le damos click y ahí queda como load 1 entonces en el momento en el que eliminamos pues nuestras cosas es decir, los podemos eliminar con este bote de basura le damos click y simplemente damos click a cada una de las cosas se empieza a eliminar, como pueden ver y pues digamos que nos morimos y perdimos todo simplemente le damos en load 1 y se van a cargar nuestras cosas nuevamente y no vamos a perder nada y podemos guardar 7 veces nuestras cosas y todo eso, como pueden ver pues como les dije aquí está el delete mode ahí pueden mandar sus cosas al bote de basura o simplemente lo activan y le dan click a las cosas y se van a eliminar pueden ver y si quieren desactivar este mod simplemente presionamos la tecla O y va a desaparecer y va a estar como si no tuviera nada de mod entonces pues lo que pueden hacer es estar jugando una serie bien felices y la gente no sabe que tienen un mod de Tune Items y de la nada ustedes lo activan mientras nadie ve y se ponen las cosas que quieran y listo hacen trampa pues bueno básicamente esto es lo que es el mod no hay mucho que decir es uno de los más populares mucha gente me lo había pedido y pues aquí se los traigo finalmente pueden poner lo que ustedes quieran ilimitado está muy bien este mod la verdad entonces pues es muy sencillo de instalar no necesitan mod ladder ni nada ahorita voy a enseñar como y bueno amigos lo primero que vamos a hacer es ingresar al foro que les dejo en la descripción de Too Many Items y una vez ingresando le bajamos un poco aquí va a haber pura información del mod y aquí van a estar las descargas le damos click a la que queramos en mi caso al 1.3.1 y se va a abrir una página llamada Asfly aquí tenemos que esperar 5 segundos de publicidad y les recuerdo que la instalación para todas las versiones es la misma entonces si ustedes están más actualizados es decir que están en 1.3.5 o algo así se va a instalar igual simplemente descarguen la versión que les corresponde y listo ahora lo que vamos a hacer es llevar la descarga de Too Many Items al escritorio para poder instalar todo mejor y lo que tenemos que hacer es irnos a inicio poner %appdata% para usuarios de Windows XP acá lo les da a precio ejecutar y ahí le ponen %appdata% nos vamos a carpeta roaming nos vamos a la carpeta .minecraft bin minecraft clic derecho abrir con winrar archiver cerramos bin ya lo necesitamos y se nos va a abrir el minecraft.jar aquí vamos a tener que eliminar la carpeta metainf que está en mayúsculas la seleccionamos la vamos a eliminar y le damos que si asegúrense de que esta carpeta no esté porque si no no les va a funcionar y les va a dar pantela negra y si desde un principio no está pues saltense este paso y listo ahora abrimos el Too Many Items y lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los archivos que hayan adentro y pasarlos al minecraft.jar de preferencia en la parte de abajo para que no se meta en la carpeta y le damos a aceptar y listo de esta manera ya está instalado el Too Many Items así de sencillo abrimos minecraft para que vean que no se crashean y todo está perfecto le damos login como ven pues está cargando el mojang eso quiere decir que todo salió perfecto y pues deja en cambio las opciones rápido para que no me vaya a labiar cuando se los muestre y vamos a crear un mundo rápido bueno en el volumen también un poco mejor todo ahí está single player creamos un mundo en creativo super plano nada más para que vean que el menú de Too Many Items ya está todo perfecto está cargando el mundo y aquí estamos abrimos el inventario y ahí está el Too Many Items como pueden ver ya podemos hacer de noche de día quitarnos el creativo ponernoslos otra vez y hacer que llueva como ven y pues eso espero que les haya gustado si les gustó no se les olvide dejar su like que ayuda mucho síganme en Twitter y en Facebook que está en la descripción ya que ahí es donde pongo cosas muy importantes del canal y todo eso y pues espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente y adiós